Un saludo, un mundo real, un gusto estar con ustedes, amarrados de acá, presentes. ¡Adiós, amarrados, mucho, cariño, sean bonitos! ¡Dilice, sin margen! ¡Le ayudo a vuestras fotos de nada, joño! ¡Adiós! Un mundo realista con ustedes. 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 ¡Adiós, amarrados, mucho, cariño, sean bonitos! Un mundo realista con ustedes. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!